La canción pa' verlo esto hice, muchacho Chamo, 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 chamo Oye tú, ven a bailar Ven a vacilar, ven a gozar Este ritmo sensacional Rosita Sí, sí Para ti Con todo el sentimiento Y llegando para todo el Perú Eso es Rocinda de Espinar y la agrupación suma Sentimiento y sabor Dime si ya encontraste otro amor mejor Dime si ya encontraste otro amor mejor Te vas a encontrar Si yo te amé de verdad Gasto mi vida, Nelly Todo por quererte a ti Dime si eres feliz Si has podido o igual Deja tu orgullo y amor Y ver a tu corazón Ya no me viendas más Yo sé que sufres por ti Tengo mis brazos, mi amor Juntos seremos felices Dime Dime si eres feliz Dime si ya encontraste el amor Porque todavía te estoy esperando Dime si la otra te trata como yo No, no No, no No, no No, no No, no No, no Te saca la vuelta Dime si ya encontraste otro amor mejor Dime si ya encontraste otro amor mejor ¿Qué vas a encontrar si yo te amé de verdad? Hasta mi vida te di Todo por quererte a ti Dime si eres feliz Si has podido o igual Deja tu orgullo y amor Y ver a tu corazón Ya no me viendas más Ya sé que sufres por ti Tengo mis brazos, mi amor Juntos seremos felices Aquí te espero, mi amor Tengo mis brazos Juntos seremos felices Para mi cruz de mar Suspiros de amor Con mucho cariño Si has podido o igual Si has podido o igual Si has podido o igual Yo sé que sufres por ti Tengo mis brazos, mi amor Juntos seremos felices En el gran aniversario de esta producciones Así estaremos cantando y bailando Con tu Rosita de Espinar Y el Grupo Soma Encontramos a nuestro nuevo baterista Desde Estados Unidos Recién llegadito Lo dice que es la trampa de Gilpina Alegría Salucha, salucha Para todos los amigos de las redes sociales Tienes un pedacito, un pedacito Para Cristian Por Aregiva Para Freddy Para Carlitos Y para Estar Producciones Este primero Estamos en el Complejo Santa Rosa Feliz aniversario Feliz aniversario Estar Producciones De lo que nos tomamos Somos, 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 somos El primero de julio ¡Eso! Con mucho cariño también Quiero saludar Esa canción ya no la cantábamos Pero ahora lo vamos a cantar seguido Dime si eres feliz Dime si ya encontraste el amor Para todos los corazoncitos Que se enamoraron Sí pues, así como Ya saben Como tú comprenderás Como Marquitos Puclia Como Marquitos Como Diosel, como Coqui, como Daniel Como la Segundo Como la Josué Como la Segunda Como la Ale Como la pareja de Pesci Le parte de segundo para su amigo Pesci, Pesci, Pesci Pesci, Pesci No, ahora él lo va a hacer Ahora va a ser Pesci 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 Pesci